Y ya que tal parso y te dice como están? Espero que estén de lo más de lo más elegante de toda esta vida Hoy les vengo a traer este grandioso vídeo tutorial para todos ustedes mis suscriptores A cuantos de todos ustedes no les ha pasado que alguna vez por primera vez en su vida se les destroza su dispositivo móvil Si, se le rompe la pantalla o simplemente deja de funcionar, no prende o se apagó para siempre En este caso amigos si tienes un dispositivo Samsung y está dentro de esta lista Déjame decirte que puedes recuperar toda tu información Y si ya se, ya se, solo para Samsung no, también sirve para los dispositivos IOS La aplicación que les traigo hoy se llama Dr. Phone Justamente la que van a estar viendo ustedes en pantalla Dr. Phone es una aplicación que nos ayuda a todos nosotros a recuperar nuestra información de nuestro dispositivo móvil Ya sea si mañana tienes una junta o tienes algún documento guardado en tu dispositivo móvil Se te cayó, se te rompe la pantalla y ahora que haces La aplicación te ayudará a recuperar contactos, imágenes, vídeos, conversaciones, llamadas, historiales de llamada E incluso conversaciones de WhatsApp y documentos de la misma aplicación ¿Cómo funciona la aplicación? Super fácil y sencillo Primero que todo tenemos que contar principalmente con un cable USB que esté en buen estado Segundo tenemos que tener un dispositivo móvil que esté con la pantalla rota En este caso tengo este que está aquí Como pueden ver y comprobar ustedes está vuelto nada Está totalmente partido, no sirve, no da imagen, no da absolutamente nada En este caso la aplicación es tan fácil de usar Primero que todo nos vamos a abrir la aplicación de Dr. Phone No tenemos que abrirlo como ejecutador o administrador Si a ustedes les abre no importa, no tienen nada de malo Solo aceptan y esperan a que se abra la aplicación Y bien una vez la aplicación esté abierta Aquí podemos encontrar muchas opciones Como borrar los datos del dispositivo móvil Desbloquear la pantalla del patrón En este caso si a ustedes se les olvida el bloqueo que ustedes tienen del patrón Del dispositivo móvil Aquí pueden quitarlo sin necesidad de formatear su dispositivo móvil También aquí pueden rootear su dispositivo móvil Grabar la pantalla Recuperar datos de la SD card de su dispositivo móvil Respaldar y restaurar O sea crear una copia de todo lo que ustedes tengan Aplicaciones, videos en su dispositivo móvil Y este es el que vamos a usar hoy El que más nos interesa La extracción de datos en un dispositivo dañado En este caso como les pude mostrar Yo tengo un Galaxy S4 totalmente dañado Así que vamos a proceder como es el video Así que vamos a avanzar para ver como es el tutorial Principalmente nos vamos a ir aquí a esta opción Y se nos va a abrir la siguiente ventana Y bien esta es la ventana que se nos va a abrir Aquí nosotros podemos seleccionar las cosas que escanee Nuestro PC, nuestro computador Y le vamos a dar aquí en siguiente Una vez estemos aquí nos va a dar estas dos opciones La número uno es La pantalla táctil no funciona o no se puede acceder al sistema Esta es en el caso de que su sistema operativo Este totalmente dañado Que su dispositivo móvil ni avance Ni puede hacer nada de nada La siguiente opción es pantalla negra O pantalla rota Que es en el caso del Galaxy S4 que tenemos Vamos a seleccionar esta opción Para continuar Bien una vez estemos acá Nos va a pedir el nombre En este caso como pueden ver ustedes Hay hasta tablets Hay hasta toda la referencia S La referencia Note Y la Tab En este caso yo voy a usar el Galaxy S4 Ya saben ustedes Tiene una versión para cada país En este caso yo tengo esta Que la versión que yo tengo La pueden encontrar destapando su dispositivo móvil Y mirando la referencia justo atrás Quitando la batería Entonces vamos a darle aquí Y yo le voy a ver siguiente Les va a aceptar un anuncio como estos Y que normalmente nosotros tenemos que dar Como un permiso De que si queremos hacer esto Ok Entonces nosotros fácilmente Ascribimos confirmar Y listo Le damos aquí en la parte donde dice confirmar Y aquí como pueden ver Nos dan unos pasos a seguir Que nosotros debemos hacer En este caso Nosotros vamos a hacer Todo lo que diga aquí los pasos Principalmente vamos a apagar el dispositivo móvil Como no sabemos si esta apagado Porque la pantalla esta totalmente quebrada Vamos a retirar la batería Listo Una vez retirada la vamos a aceptar nuevamente Y vamos a poner la tapa Una vez Una vez veamos que el dispositivo este totalmente apagado Porque retiramos la batería En el PC vamos a darle en la opción Iniciar Aquí nos dice que presionemos el botón de power Durante 10 segundos Pero nosotros no lo vamos a hacer Nosotros usamos la manera Más manual que pudimos hacer Que fue retirar la batería La que todos haríamos Entonces una vez estemos aquí Nos pide que hagamos los pasos Que estará ya en la pantalla Como pueden ver Como pueden ustedes estar viendo Entonces nosotros vamos a oprimir Volumen abajo Tom al mismo tiempo Y el botón de power Ok Los tres al mismo tiempo Uno, dos, tres Vamos a oprimirlo Y el dispositivo móvil vibra Automáticamente vibra Vamos a darle volumen arriba Y vamos a conectarlo Si su PC o su equipo sonó Significa que el celular Está en modo downloader De no haber sonado Significa que el dispositivo móvil No está en modo downloader Como sabemos nosotros Si está en modo downloader En la descripción del video Les dejaré también La aplicación de Odin Que yo en este caso La tengo acá Vamos a escribir aquí Odin Ya la tengo guardada En unas carpetas Y la vamos a abrir Ustedes la van a descargar Con Odin No vamos a hacer nada Solo es para comprobar Si el dispositivo móvil En realidad está conectado En este caso no está Porque aquí no aparece El puerto Entonces como El dispositivo móvil No prende Tenemos que intentarlo Varias veces Aquí vamos a volver a apagarlo De esta manera Quitamos la batería Y así lo vamos a hacer Una y otra vez Hasta que nuestro PC Lo reconozca Entonces vamos a ir oprimiendo Acá los botones Hasta que el dispositivo móvil vibre Una vez vibrado Volumen arriba Y volvemos a conectar A ver Si en realidad funciona Vamos a hacer este paso Una y otra vez Hasta que el dispositivo móvil Logre entrar al modo download Yo voy a intentarlo Un par de veces Y ya regresamos Y bien muchachos Yo ya he encontrado El método De poner el modo download Aquí ya lo tengo En modo download En este caso En este Samsung Ya lo tengo En modo download Como sé Porque lo va a conectar El dispositivo móvil Suena Y al mismo tiempo Se muestra en pantalla Los drivers Como pueden comprobar Ustedes aquí En la pantalla Los drivers Se muestran Ya significa Que el dispositivo móvil Tiene el modo download Abierto Ok Entonces Vamos a tratar En este caso A mi se me desconecta Un poco Que no sé realmente Si será por el puerto Del fin de carga Ya que como ustedes saben Este dispositivo móvil Está totalmente destrozado Así que vamos a tratar De dejarlo quieto En algún lugar Vamos a dejarlo quieto Y vamos a proceder Al siguiente paso Y bien Vamos a minimizar La aplicación de Odin Ya que no nos sirve Para nada Solo para verificar esto Y en este caso Nos aparece esto Ok Porque yo ya había dado Los siguientes pasos Entonces Vamos a hacerlo nuevamente Voy a desconectar El Samsung Ahí lo he desconectado Y voy a darle Atrás A empezar Entonces Nos habíamos quedado Anteriormente En esta ventana Le vamos a dar aquí En iniciar Y nos aparece otra vez Los mismos pasos Vamos a darle aquí Vamos a escribir Confirmar Le damos en confirmar Y nos vuelve a decir Los pasos Le vamos a dar Nuevamente Aquí en el apartado De iniciar Él empezará A mostrarnos esto Vamos a esperar Unos segundos A que pase esto Cuando pase Al número 2 Vamos a conectar Nuestro dispositivo móvil Recuerden Dejarlo En modo Downloader También recuerden Tener una muy buena Carga En ese dispositivo móvil Ya que no sabemos Que pueda suceder Durante el proceso Entonces Vamos a conectar El dispositivo móvil Ahí no aparece Reintentar Porque supuestamente No lo encontró Pero apenas Lo conectemos Y lo dejemos Quieto Ahí ha sonado El dispositivo móvil Y comienza A reconocerlo Recuerden que también Para esto Tienen que tener Los drivers instalados De Samsung Que en la descripción Del video También estarán Que en la descripción Del video También estarán Ok Así que vamos a esperar Aquí unos momentos Aquí empiece A cargar Esto es algo tedioso Esto se demora Un poco Si escuchan Que Samsung Se desconecta Realmente Es porque La entrada Pues en este caso Está totalmente Estropiado Todo Todo Completo Ustedes Pueden Intentarlo Conectándolo Desconectándolo Como a ustedes Les parezca Mejor Yo en mi caso Lo voy a dejar Quieto A ver Si Se agarra El proceso En este caso Tiene que llegar Como todo A 100% Así que Ya continúo Y bien Gente Como pudieron Ver ustedes A continuación Ya esta vez De tanto Bregar Y bregar De tanto Intentar E intentar Funcionó Ahora si Como pueden ver Ustedes El dispositivo Está siendo Leído Como pueden ver Ustedes Aquí en la parte De arriba Pueden ver Que dice Galaxy S4 Y la versión De ello Y aquí va a aparecer Como un escaneo Que dice Por favor Espere Y aquí El porcentaje Este porcentaje Es lo que Él está calculando En este caso Él va a calcular Contacto Que lo acabo De hacer Mensajes Historial de llamadas Whatsapp Adjuntos de Whatsapp Que son los documentos Imágenes Etc Galería Vídeos Audio Y documentos En este caso Voy a esperar Un momento Dejaré esto En cámara rápida Y ya volvemos La aplicación Haya terminado Dice Se ha completado La búsqueda De todos Sus contactos Etc Lo que decía Ahí En este caso Vamos a seleccionar Lo que nosotros Queramos Seleccionamos Aquí arriba Si ustedes Recuperar contactos Le dan aquí Y le van a recuperar Aquí viene Lo que es El lado oscuro De la aplicación Digámoslo así Tienes que registrarte Para comprar Una cuenta Ya sea De un mes Seis meses Un año O de por vida Realmente La aplicación Es muy buena No me están pagando Por publicidad Solo la hice Para aquellas personas Que necesitan Alguna urgencia Porque mi canal Va de todo Y ven parcito Espero que les haya Encantado el video Espero que les haya Fascinado Ya saben Regalenme su grandioso Like Comentar en la caja De comentarios Que para eso Pues que sirvió Comenta ¿Te funcionó? ¿O no te funcionó? ¿Te sirvió para algo? ¿O no te sirvió Para absolutamente Nada el video? Recuerda que esta aplicación Sirve también Para iOS Todos los dreams Siempre lo van a encontrar Ustedes En la descripción del video Ya saben No olviden Suscribirse Y a mi segundo canal La marcocha review Ahí podrán encontrar Cientos de cosas Super sensacionales Y random Como en este canal Pero más divertidas Seguirme en todas Mis redes sociales Y conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos Así que Hasta la próxima Chao Chao